Oye, quiero presentarles a nuestro nuevo invitado, que bueno, nos acompaña toda la semana, Rodrigo Harpa, el sexólogo. ¡Bravo! Vamos a hablar de un tema que seguro, Denise, te va a interesar mucho, que es la sexualidad de nuestros hijos. Sí, por supuesto. Tú que tienes una hija ya de 16 años. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. Oye, tenemos preguntas... Ven conmigo, pero... Sí, como todos nosotros, no te preocupes. Oye, tenemos, Rodrigo, preguntas de la gente de la calle, que quiere saber acerca de cómo manejarse en este tema de la sexualidad. De los hijos que a veces es tan complicado para uno, cómo explicarle y todo. Y tenemos la primera pregunta. Vamos, la primera pregunta. Mi nieto de 3 años siempre despierta con el pene erecto. ¿Es un despestar sexual o no? 3 años, bien chico. ¿Cuántos años? 3 años, dijo. Hijo de 3 años. Chico, pero es un reflejo. Se ha visto que incluso hay erecciones durante la vida intrauterina. Ah, mira, tú. Nosotros nacemos sexuales y nos morimos sexuales. O sea, todo el pene erecto. Y eso, sí, generalmente tiene que ver con una respuesta refleja, no necesariamente tiene que ver con... El adulto lo ve o lo sexualiza o lo erotiza de una manera distinta, pero es una respuesta que quizás con un poco el roce de la sábana o del pañal... Oye, Rodrigo, pero vemos muchos niños, por ejemplo, que en edad de estar en el jardín, ponte tú, se estimulan sexualmente, de repente sin tener la conciencia de eso, de lo que significa o lo que representa. Pero se estimulan con la silla, se tocan, inician como esta suerte de juego entre niños. Vemos que son de 3, 4, 5, 6 años. ¿Tiene que ver con un despertar hormonal a esa edad o no? No tiene nada que ver. No necesariamente hormonal, el despertar hormonal se va en la pubertad, ¿ya? Tiene que ver justamente que la estimulación de los genitales es algo placentero y puede ser que lo descubran como parte de la autoexploración, de estar tocándose y ven que es algo placentero y se va reforzando esa conducta. Y hay niños que lo hacen por el hecho específico del placer que sienten con la estimulación. Yo me acuerdo que tenía un sobrino que se, perdóname la expresión, se punteaba un cojín. Y tenía un cojín preferido y lo paseaba por la casa, pero él en algún momento empezó a cachar que era algo que no estaba bien, al menos en hacerlo frente a todos en las reuniones familiares. Que yo creo que por ahí tiene que ver un poco la educación que tienen que hacer los padres, poner límites y que entiendan que hay ciertas cosas que son parte de su intimidad y que se hacen en privado. ¿Qué se le dice a un niño de esa edad que no entiende por qué no se puede rascar su cosito? ¿Cómo le dice a un niño de 3 años? No, eso no se hace. No, no te toques. Eso no se hace, es pecado. Es pecado, estás pecando. Maligno. ¿Cómo se le dice psicológicamente hablando? ¿Cuál es lo que se le diría en asiento? Sí, lamentablemente sí. Porque el niño no empieza a pensar que es malo cada vez que se toca y la mamá le saca la manito, le saca la manito, entonces de repente no crea en eso que el niño empieza a crear como una cierta como morbosidad con el tema de no poder hacerlo. Es que si le saca la mano repetidas veces, evidentemente claro, bueno, esto algo malo tiene que tener, ¿ya? Pero entonces lo importante es no transmitir que hay algo malo, sino que es algo que es placentero, pero que es parte de su privacidad o de su intimidad y que la idea no es que lo haga al frente de otras personas. Porque también es importante que ese tipo de cosas, conductas más erotizadas, las hagan en privado porque eventualmente y lamentablemente como están las cosas, o sea, dentro de otras razones, pero específicamente a dónde voy. Es decir, que si ese niño tiene esas mismas conductas, después ponte tú en la liebre o con el tío la liebre, o me voy a ir a otra cosa relacionada, pero los papás se dan besos en la boca con los niños. Ya. ¿Ya? Ay, Rodrigo, yo parece que lo hago, pero... Eso me pasa mucho, ¿no? De los hijos con los papás. ¿Está mal? Es incorrecto. Lo hago con mi guagua, la guagua. Es que como tú hablas de experiencia y que otro tío no agarre besos y que ellos lo ven de forma natural con su padre. Y puede después llegar el tío la liebre y él va a pensar que es normal, entonces es importante que aprendan a poner límites en ese sentido. Y aparte que los besos en la boca son algo de la parte erótica, sexual y que pertenece a los padres. Y de la pareja y de adultos. Oye, tenemos hartas preguntas del público, vamos con la siguiente, pero invitamos a nuestros televidentes también a que llamen a nuestro teléfono 2385-4700 y consulten a nuestro Rodrigo Jarpa o nos envían su correo electrónico a mujeresprimerosrobalared.cl. Siguiente pregunta para el experto. Tengo una hija adolescente que se toma fotos provocativamente en el Facebook. ¿Debo dejarla o prohibírselo? Mira, te digo que Rodrigo a veces uno dice, no está de más yo creo decir siempre, porque uno dice, uy, qué básica la pregunta. Pero yo creo que fíjate que a veces pasa y uno no hace el hincapié. Yo creo que es bueno que tú lo comentes, que no se debe hacer o no. ¿Tú lo haces? No, eso no. Te lo juro que no. No, tranquilo. Yo creo que es parte de los juegos, pero sí hay que tener cierto resguardo porque las fotos pueden llegar a cualquier parte, como lo hemos visto repetidas veces en programas de televisión. Oye, se puede prestar para cualquier red de pedofilio o cualquier cosa que se corra en internet. Y pasan cosas todo el rato relacionadas también con eso. Y como, porque yo tengo una sobrina así, aunque no lo creas, que el otro día cuando tú me llamó la atención, se toma foto y la pieza, pero no, 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 pero el otro día como que se tomó una foto de Acaca. Y la escribí, porque no vivo, no la veo mucho. Pero la puso, la publicó en su Facebook o en su perfil. En su Facebook. Y la escribí y le dije, qué fea la foto, no me gustó. Después pensé y dije, oye, naqui, ver que le haya hecho ese comentario. Pero se lo pusiste para el público. Para que la quitara, combinando la que la quite. Lo puse, lo puse públicamente en su muro. Está bien que lo haya hecho así. No, es que pa' que cache que no. Pero no sé si habrá entendido el que no me gustó. No, y más encima cuando son adolescentes y uno le impone un no, lo más probable es que la conducta sea la contraria. Ya es una etapa de rebeldía, de estar autodefiniéndose. Entonces un poco buscan la autonomía y la independencia de las figuras paternas o de los adultos. ¿Y cómo se dice entonces, Rodrigo? ¿Cómo le dice uno? Yo tendría una conversación, es que yo encuentro que estamos bien jodidos, lamentablemente. Yo cuando era chico veía Carrusel. Yo también. Carrusel de Niño, Jaime Palillo, Mario Ayala, Cirilo, que le rezaba un santo para ser blanco. María Joaquina. Y lo más calentón que salía era María Joaquina, para esa edad. Yo era chico y tú se la encontraba bonita. ¿A ti te gustaba María Joaquina? Me gustaba un poco. Sí, me enamoraba. La maestra Jimena también tenía lo suyo. Pero ahora los niños crecen viendo Gingos. Claro. ¿Ya? Y crecen apretando dos clics en un computador y accediendo a toda la pornografía y etcétera que puedan encontrar. Bueno, pero ahí está la pega a los papás, ¿no? Ahí está la pega a los papás. Ya, ¿cómo se hace esa pega entonces? Es que esa pega, claro. Ayúdanos. Yo te digo que estamos medio fregados porque yo creo que el trabajo tiene que ser previo, pero no es solo un trabajo de los papás. Yo creo que hay un trabajo a nivel de educación en general. Estamos demasiado sobre erotizados y sobre sexualizados. Y no tiene que ver con algo moralista ni, no va por ahí, de juicio ni de religión, etcétera. Para eso está la Santa Iglesia Católica que hace su pega muy bien. ¿Sabes qué? Y el rey del profesor me contaba que en un estudio que llegó, como ya a partir de las clases, comienzan todas estas cosas como catedráticas. Un estudio que decía que se hizo, se analizó, digamos, entre una edad y adolescencia, que hoy en día es antes, entre los 10 y los 16 años, digamos, como lo analizaban. De antes y hasta más tiempo. Claro, sí. Es más infantil, digamos, la persona de 20 años. Pero había un mayor porcentaje de mensajes eróticos entre los jóvenes. O sea, si antes tú le mandabas yo un pucha, me gustai, ahora derechamente unas fotos de un cenario. Pero si ahora uno ve y hasta la publicidad. Yo decía, a mí no me extraña nada si finalmente lo que estamos comentando en las redes sociales lo que uno ve es finalmente la réplica de lo que pasa todos los días. Y finalmente los cabros no tienen la culpa. Es donde están girando, digamos. Y aunque los papás y el colegio se pongan las piedras... Oye, pero si son mensajes privados, pero es difícil. Porque toda la publicidad, lo que decían, el internet, todo está relacionado con eso ahora. Todo. Entonces empieza lógicamente a afectar en el consciente y en el inconsciente también. Oye, antes de irnos brevemente a la próxima pregunta. ¿Cómo se le dice a una niña que está enviando fotos de su zona y de su parte erógena a un compañero del colegio o lo publica a través de Facebook? ¿Cómo debe intervenir la mamá? Yo creo que a mí me hubieran sacado la música. ¿Cómo debe intervenir la mamá? Que la... Que la parte... A mí me hubieran pagado. Dale con el latín. En mi generación, ¿te asegura que a mí me hubieran pegado? Claro. Sí, por supuesto. Y ya no. ¿Cómo se hace ahora? Ahora ya no. Que lo hable y que hable un poco del para qué. Qué es lo que está buscando. ¿Cuál es la intencionalidad en hacer eso? ¿Prohibirlo, derechamente? Quizás soy un poquito pesimista. Yo creo que con el solo hecho de que la mamá le diga, oiga, mijita, no suba más fotos al Facebook, quizás va a subir más fotos al Facebook. Ya, perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Es normal que a mi hijo de siete años le guste jugar con Barbie o su hermana? Sí, tío. Con Barbie o... O con sus hermanas. O sea, a juegos femeninos en el fondo. Es que es normal, ¿no? Yo entendí con las Barbies de sus hermanas. No, con las Barbies de sus hermanas. Ah, de sus hermanas o por sus hermanas. Pero ¿cómo tú después le pides a un hombre que se haga responsable de sus hijos y tenga algún tipo de sensibilidad frente a sus hijas? Ponte tú, en este caso, si de chico la están castrando la posibilidad de jugar con muñecas. Me parece absurdo. Sí, me imagino que el temor que es posible lograr entenderlo es que eventualmente, si el niñito juega con Barbie, va a tener intereses femeninos y eventualmente podría tener una orientación homosexual. Me imagino como tratando de... Seguramente va por ahí el estrofantán. ...de hipotizar el rollo, ¿no es cierto? Sí. No necesariamente. Ok. Yo jugaba con Barbie, mucho, porque mi hermana tenía Barbie, me invitaba a jugar con Barbie. ¿Con cuánto jugabas con la del caballo? Inventábamos todas unas como teleseries, mi hermana era bien melodramática, me iba a inventar las teleseries con las Barbies, todas unas cosas medio asebollantes. ¿Y tú eras el quién o eras la Barbie? Yo era la Barbie hawaiana. Te veo, te veo, ¿no? No me acuerdo, yo va. Ahí alternábate, claro, también de repente le metía los gimanes y ahí había unas cosas medio extrañas. Medio clásico. Yo nunca jugué a la pelota, nunca. ¿Por qué te gustaba jugar a la Barbie? No, no. Porque hacía otras cosas. Ya en mi colegio, creo que lo comenté una vez, había cerro, había un canal, habían como varias cosas que a mí me gustaba hacer, como expediciones o misiones. Entonces no jugaba fútbol, que era clásicamente lo masculino y vamos perro a jugar fútbol. Y yo no tengo una orientación sexual homosexual. Pero en líneas generales, cuando los padres ven que sus hijos chicos, previo a la adolescencia, juegan con muñecas, ¿les da algún indicio de homosexualidad en el futuro? No, en ningún indicio, en absoluto. Lo que sí tienen que tener ojo es un poco por la sanción social entre el grupo de pares, que los niñitos después los pueden molestar por... ¡Hueva! Eres mariquita porque juega a las muñecas. ¿Y cómo se trabaja eso, por ejemplo? ¿Cómo se trabaja eso si un padre advierte que a su hijo, los compañeritos, lo están molestando? ¡Ay, tú juegas con muñecas! ¡Ay, ñe, ñe, ñe! Que trate de motivarlo de una manera sutil. Porque si le prohíbe también las barbies, va a decir, bueno, ¿por qué? Va a empezar a ver algo... lo va a empezar a asociar a algo negativo. Y también lo que se prohíbe es muy atractivo. ¿Ya? Entonces tratar de generarle intereses comprándole la pelota de fútbol y el Rambo. Oye, nuestro correo electrónico mujeresprimeroarrobalared.cl, al que usted, por supuesto, puede escribir, nos llegó una pregunta para ti. Tengo una pequeña de seis años y ayer jugaba a la doctora con una amiga. Y las dos estaban desnudas. No. Les dije que... o sea, les preguntó como que a qué jugaban y me dijeron que al doctor. Les dije que en el doctor no se sacaban los calzones. Y, bueno, creí que lo habían entendido, dice la persona. Luego volvieron a jugar, pero esta vez cerraron la puerta y otra vez desnudas. Las reté por haberse sacado toda la ropa para jugar. ¿Qué hago la próxima vez si es que las encuentro, digamos, en la misma situación? Eso es súper normal, ¿no? Yo me acuerdo de haber jugado varias veces al doctor. Y con amiga. Una vez la mamá de una amiga nos retó porque estábamos jugando al doctor. Y hizo un clic totalmente distinto en mí, como que lo encontré como algo malo. Y lo que decía él, que lo prohibió causa tentación. Entonces me empezó a jugar más al doctor. Ya con amigos. Claro. Y a los 30. ¿No crees que a los 6 años existe esa cuota de maldad, de sexualidad, de saber que estás haciendo algo malo? El juego y los niños ponen todas sus potencialidades y capacidades en el juego y aprenden mucho a través del juego. Y ahí se hace muy claro que la perversión o los perversos están en los ojos. En el adulto. Ya. Lo que uno llega a pensar. Entonces, tu recomendación. Totalmente es un juego. Y claro, quizás puede haber algún tipo de placer relacionado con lo sexual, pero... Pero sin maldad. Sin maldad. Y hay una exploración también que es muy normal que se haga a cierta edad. Tenemos... Bueno, tu recomendación para cerrar esta pregunta. Tu recomendación para esta madre. Que se quede tranquila. Lo que sí yo creo que es importante que ese tipo de juego se haga, ¿cierto? Dentro de los límites. Y que sea entre niños. Y que sea entre niños. Que al fondo ya le explique que, claro, solamente... Con un compañerito de... Ah, ya, sí. Se va jugando el doctor desnudo entre dos niñitas que las deje. Y si se une un crimenito... Pero que trate de estar atenta. Sí, atenta. Y no cerrar la puerta. A mí no me dejaban cuando chica Rodrigo cerrar la puerta a la pieza. Sí, pues, esto es lo que ella dice. Yo creo que es una buena medida. No cerrar la puerta. Estupendo. Tenemos más preguntas en la calle. Veamos. Doctor, buenos días. Mi hija de 17 años me planteó que quiere llegar virgen al matrimonio. ¿Es aconsejable o no? ¿Es aconsejable que la hija llegue virgen al matrimonio? Ay, yo diría que no. No. Yo también diría que no. Es que ahí nos metemos un poco como a hacer juicio o a tomar cierta posición, claro, de las creencias que se hace de la hija. Tiene que ver con algo religioso y, bueno, hay que respetarlo. Ahora, si lo llevamos a lo concreto y a lo práctico, generalmente las mujeres que tienen esta presión de llegar virgen al matrimonio no lo terminan pasando muy bien sexualmente después, ¿ya? Porque hay un tema asociado a la represión, a la culpa, importante, a la expectativa. Y también es importante para los hombres porque hay hombres que piensan, ayer lo hablaba con un personaje, que él me decía, me hubiera gustado que mi mujer hubiera llegado virgen al matrimonio. Bueno, o sea, o no virgen al matrimonio, pero yo hubiera sido su única pareja sexual. No, no. Me da lato pensar que ella tuvo otras parejas sexuales. Ya. Y hay muchos hombres que piensan así. Los hombres, sobre todo en Chile, yo lo repito incansablemente, son muy inseguros, ¿ya? Y una mujer que ha tenido más experiencias sexuales inseguriza mucho a los hombres. Hombres, pregúntese, esa mujer que se casa con usted solo habiendo tenido relaciones sexuales, ¿no será preguntar a los 40 y a los 30 y algo cómo será estar con otro hombre? Obvio. Tiene punto de comparación. Es mejor decidir con experiencia que querer seguir con alguien, ver el bichito después de querer experimentar. Lo que pasa es que con el bichito, y como ahora estamos muy buenos para actuar y no dejar las cosas en el plano del pensamiento, lo simbólico, es muy probable que pruebe el bichito. Rodríguez, tenemos otra pregunta de la calle. Le encontré revistas porn de mi hijo adolescente, ¿se las dejo o se las quito? Todos se rieron acá. Le encontró revistas porn a su hijo adolescente. Es como ochentero. Se las dejo o se las quito. Sí, porno. Para eso son, para los adolescentes. Se las quito y me las queo, le dice ese no. Y si no, aparte está internet. O sea, el acceso y el bombardeo de porno y etcétera está en todas partes. Y yo creo que las revistas son mejores incluso que el porno. Yo creo que lamentablemente la pornografía ha sido uno de los grandes educadores sexuales en este país. Sin formación. ¿Bien educadores o mal educadores? Pésimo educadores. Yo soy súper enemigo y castigador del porno. Y nuevamente, no tiene que ver con una cosa moral ni nada por el estilo. Sino porque idealiza el sexo un poco, ¿cierto? Se idealiza y se aprende a funcionar con un nivel de expectativa absolutamente irreal. Y también se ha visto que lo que genera el porno en internet es que cada vez que yo veo un estímulo nuevo, se genera un pic de dopamina. Después la persona sigue con el mouse, aprieta de otro estímulo, otro pic de nuevo. Y se empieza a generar una adicción a esos pics de dopamina, que es muy difícil alcanzar ese grado de estimulación y de respuesta de dopamina con una pareja de carne y hueso que no cumple todas las características que hay en el porno. Aparte del porno, si yo quiero una china colorina con... Con un africano de... Existen todas las posibilidades, ¿ya? Y no hay que invitarla a salir ni comprarle nada. Nada, no hay que invertir. No hay que invertir. Es demasiado inmediato. Entonces, para el señor que le quite, que hable del tema con su hijo adolescente, porque en la adolescencia ¿cómo manejas eso? ¿Le quitas la revista pornográfica al hijo? No. ¿Se la esconde? ¿Hablas del tema? Que respete y que entienda que es un espacio propio de la intimidad del hijo. Y ojalá que siguieran... Yo encuentro que hay un romanticismo en las revistas porno, en las playboys. Era distinto. En las porno, yo lo encuentro bastante nefasto. Tenemos más preguntas en nuestro público. Siento que mi hijo de 18 años es muy infantil y no le importa el sexo. ¿Debo llevarlo a un médico? Averigua. Chuta, me hubiera gustado hacerle más preguntas, pero... Yo creo que son ritmos y tiempos distintos. Yo no me preocuparía porque no... no le importa el sexo todavía. Pero no es anormal que a una persona de 18 años, que ya debería haber tenido este despertar sexo, no lo tenga. Claro, es anormal si... Perdón, a lo mejor lo tiene y ya no lo sabe. Claro. Ah, también puede ser, claro. O sea, ella quisiéramos que lleve una polola a la casa, que es lo que esperan todas las señoras, pero a lo mejor no va por ahí. Oye, y aquí a uno se debiera preocupar. Es que a mí me llama la atención la... es como la llamada que hubo... O sea, hace dos o tres semanas, una mamá que se metía en las mañanas a la pieza del hijo a verificar cómo tenía la erección. Entonces estaba preocupada porque veía que su hijo no despertaba con la erección en las mañanas. Entonces pensaba, bueno, lo tendría que llevar a un doctor. Un poco... Supongo que uno asocia como una actividad o una vida sexual plena como a la felicidad. Entonces las madres se preocupan de que sus hijos no logren ser felices o no logren hacer felices. ¿Te acuerdas que lo dijo nuestra televidente, Vía Telefónica? Me da miedo que mi hijo, el día de mañana, cuando tenga que hacer feliz a una mujer, no lo pueda hacer. Ese no es su trabajo. Es curioso. ¿Qué opinas respecto de la mujer? Pero como dice Denise, claro, puede ser que él sí tenga interés sexual y no se lo esté manifestando a la mamá. No tiene por qué enterarse. Pero si ve que no lo tiene, ¿a qué edad tú te empezarías a preocupar? Es que yo no me preocuparía porque si no lo tiene, puede ser que justamente haya que aceptarlo como quien no lo tiene. Claro. Hay personas que no les interesa el sexo. Un desinteresado. Y no necesariamente tienen un problema o una patología. Si es que no les genera sufrimiento, si no tienen problemas a nivel de relaciones interpersonales, etc. Y también, pero no les interesa el sexo, no les interesa el sexo. Rodrigo, abrimos además los teléfonos para que la gente que está en la casa nos pueda llamar al 385 4700. Está Jocelyn. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, mujeres primero. Aló, Jocelyn. Jocelyn. No. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Aló? Hola, Jocelyn, ¿nos escuchas? Aló. ¿Aló? Aló, Jocelyn. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Haznos tu pregunta. Sí, la escucho. Jocelyn. Hola, Jocelyn. Sí, ¿aló? Haznos tu pregunta. Jocelyn, hagamos una cosa. Apaga tu televisor o baja el volumen y quédate solo con la tele. Mira, descuento, yo tengo un hijo de 10 años. Haznos tu pregunta, Jocelyn. Oh, parece que se cayó la llama. Tengo un hijo de 10 años y uno de 7. ¿Sabes que no lo escucho por el teléfono? No, pero Jocelyn, habla tú nomás. Habla. Habla y nosotros te escuchamos acá. Jocelyn, haz tu pregunta y Rodrigo te la responde después en cámara. No. Ok. Ahí parece que hizo la broma. Claro. ¿La entendiste bien la pregunta, Rodrigo? Sí, perfecto. Bueno, Jocelyn. Mucho cariño para ti. No, a nuestros televidentes cuando nos llamen, claro, que se queden con la comunicación telefónica y que le bajen el volumen a su televisor. Nuestro teléfono está ahí, 385-4700. Nuestro correo electrónico, mujeresprimeroarrobalared.cl. Tenemos más preguntas de la calle hasta que Jocelyn luego logre comunicarse. Veamos. Parece que a mi hija de 16 años le gusta un profesor. ¿Tendré que ir al colegio y hablar con el profesor? Qué difícil. Qué perdón, qué era, no entendí bien. La hija de 16 años le gusta un profesor. Ay, a mí me pasó también. A todos. A todos. Ay, es que pasa, uno lo admira, ¿o no? Sí, lo admira, pero una niña de 16 años puede meterse e involucrarse íntimamente con su profesor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces igual o no? Es que eso tiene que ver con un aprendizaje de límites y un tema que se trabaja más tempranamente. No necesariamente la niña de 16 se va a ir a meter con el profesor. Yo creo que todos acá respondieron espontáneamente que nos sentimos atraídos por profesoras o profesores. Es admiración. Y siquiera lo llevas a ese nivel, digamos. Y yo creo que es bastante más frecuente de lo que piensa la mamá. Así como para ir a hablar con el profesor, yo creo que si es un indicio de que algo puede haber entre el profesor, claro. Pero si no, también es invadir un poco la intimidad de su hija. Ya, supongamos que es como usarla. Es como usarla. Son amores platónicos, ¿verdad? Supongamos, para ponernos maliciosos, supongamos que pasa, traspasa lo platónico y hay un contacto vía mensajes de teléfono, vía redes sociales, entre un profesor, ponte tú, de educación física del colegio y la hija de 16 años. Por poner un ejemplo, ¿cómo debe actuar la madre y el colegio? Creo, yo no sé si eso estará reglado, pero creo que los profesores no pueden tener acceso con los alumnos a través de Facebook, ni WhatsApp, ni redes sociales, etc. Ya. Está prohibido. ¿Y si sucediera entonces? Sí, debería ser. Si sucediera, evidentemente ir a hablar con el profesor o directamente con una autoridad superior del establecimiento educacional.